A solo unos días de que Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, renuncia a su encargo, el panorama político que se avecina a esa isla no es nada halagador. Viviana Isabel González Rivera, originaria de Mayagüez, provincia de la isla del encanto, habló sobre la situación de su país y del incierto futuro que le depara a su país. Pues esperemos, digo, a eso hay muchas opiniones, ¿verdad? En lo personal yo espero que traiga un poco de paz en la isla y también un poco de tranquilidad, pero tenemos que esperar quién es el que lo va a suceder y cómo trabaja, porque realmente Rosselló perdió toda la credibilidad ante el pueblo, ante el gobierno de Estados Unidos y ante todo el gobierno local, así que necesitamos en verdad que un cambio, que pudo ser de dos maneras, dado renuncia o un proceso más largo de residenciamiento, pero yo creo que la renuncia pues acelera quizá un poco la recuperación de esa tranquilidad del pueblo. Bueno, esa recuperación no va precisamente acompañada del apoyo de Estados Unidos, sino que ustedes lo van a hacer por vía propia, ¿no? Bueno, pues es que estamos unidos a Estados Unidos, o sea que todo tiene que ser de la mano. Ahora mismo nosotros tenemos impuesta una junta de control fiscal que también hace un poco difícil gobernar al gobierno electo democráticamente porque ellos controlan todas las decisiones respecto al presupuesto para pagar la deuda de Puerto Rico con los bonistas y otras entidades a las que se le debe dinero. Por lo tanto, es muy difícil que un gobernante pueda ejercer su plan de trabajo si el gobierno de Estados Unidos, a través de esta junta fiscal, le está controlando el dinero. Preguntada sobre la política migratoria de Estados Unidos, Viviana reconoció que aún ellos, siendo ciudadanos americanos, sufren también sus efectos discriminatorios. Yo pienso que se están violando los derechos humanos, yo no puedo imaginarme yo llegar a un país y que me quiten mi niño y me lo lleven lejos. O sea, es una discriminación total y nosotros somos americanos y vemos la discriminación en cierta forma del gobierno americano hacia los puertorriqueños, donde mucha gente ni sabía que éramos ciudadanos. Y eso es aún peor con los inmigrantes. Yo pienso que las políticas están siendo totalmente injustas. En Puerto Rico se trata de ayudar bastante a los inmigrantes. Nosotros recibimos, en nuestro caso, mucha gente de las islas y de la República Dominicana y la gente, el pueblo los trata de ayudar. Ahora, está usted bien informado.